El gobierno de Venezuela declaró este domingo persona no grata al expresidente mexicano Vicente Fox, uno de los cinco exmandatarios latinoamericanos que participaron como observadores en la consulta opositora realizada este domingo contra la Asamblea Constituyente. El Ministerio Venezolano de Relaciones Exteriores informó que Fox no entrará más a Venezuela por ser considerado indeseable debido a los comentarios que hizo sobre el gobierno venezolano durante la jornada, donde señaló que obstaculiza el camino electoral de los venezolanos. Siete millones de venezolanos participaron en la consulta contra la propuesta de creación de una Asamblea Constituyente en ese país, impulsada por el gobierno de Nicolás Maduro. En el plebiscito de los venezolanos respondieron sí o no a tres preguntas. El resultado fue claro pues más del 98% de los participantes dijo que sí a los tres cuestionamientos. El primero estaba relacionado al rechazo a la realización de una Asamblea Constituyente, el segundo sobre si las Fuerzas Armadas y funcionarios deberían obedecer a la Constitución y el tercero consultaba si aprobaban la renovación de los poderes públicos y la realización de elecciones libres y transparentes. La supuesta muerte de Abu Bakr al-Baghdadi, líder máximo del Estado Islámico, se ha convertido en un misterio luego de que crecen las versiones de que en realidad se encuentra vivo. Los servicios de contaterrorismo kurdos se mostraron seguros en un 99% de que al-Baghdadi sigue vivo a pesar de que Irak lo dio por muerto, así como el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La popularidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha deteriorado. Solo el 36% de los estadounidenses apoya su gestión, a diferencia del 42% que lo hacía en abril. En general el 48% desaprueba el desempeño del mandatario republicano, una marca a la que nunca llegaron los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama. Más de 331.765 personas muertas, entre ellas casi 100.000 civiles, es el saldo desde el inicio de la guerra en Siria en 2011, según un balance del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, el cual sumó en los últimos cuatro meses 11.000 muertos. De la cifra total de fallecidos, señaló que más de 18.000 eran niños y 11.000 mujeres.